Empáñame con tu manto de bendición, mamita de horcopiña. En agosto, época de la festividad, la religiosidad popular se expresa a través de rituales que tienen origen ancestral. Gracias, Virgen de Urcupiña. Yo estaba muy solo y desesperado, no tenía sosiego, no sabía qué hacer. No tenía trabajo, no tenía fe y así sin cariño pronto me enfermé. Pero un día alguien de su amor me habló, también de milagros y me conmovió. Comencé a rezarte y a pensar en Dios y así poco a poco el cielo se abrió. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Le doy gracias por tu ayuda y doy gracias al Señor. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Te doy gracias por tu ayuda y doy gracias al Señor. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Te doy gracias por tu ayuda y doy gracias al Señor. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Te doy gracias por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupiña. Gracias, Virgen de Urcupiña, por tu amor, tu bendición. Gracias, Virgen de Urcupinia. 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 Simplemente, DJ Arcanto. Gracias, Virgen de Urcupinia. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y es el amor como lo haces tú de tus amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que te engañas. Que fueron mis manos las que te escribieron la tonta. Ha sido mis heridos los que te pusieron la tonta. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. No te voy a escuchar como llorar. No te voy a mirar como te va. Hazme entender porque mi corazón no te podrá olvidar. Ramón, no te va, mamita, mamita. No te voy a escuchar diciendo adiós. Mamita, mamita. ¿Por qué no te estaña sin me abrazar? Oh, te olvidas de todo el amor que había en mí. Para vos, quiero entender. Tú no estás bien. Porque el amor, me duele tanto, porque la vida es tan distinta, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Dime si es verdad, te dijeron que te estás casando, tú no sabes como estoy, sin tu amor, te lo tengo que decir Gracias, Virgen de Urcupenia Será que te llevo a la luna, y yo no sé qué hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, hoy un loco no mancó Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Gracias, Virgen de Urcupenia No, no, no puedo esperar, ya quiero tenerte Tomarte la mano y llevarte a bailar Los días, los días sin ti, dime esa vena muerte, son callos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llegar Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta, eres hoy tuyo, mi corazón Amame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta, eres hoy tuyo, mi corazón Antes de ti no hay amores, ni amigos, no hay amantes, ni pasados, ni heridos, te merezcan recordarse, en medio del amor, a través de la correnta, tu sabio, mi crecer, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, ponen orden en mi camino, y me enseñan el destino, bastante más que el pan, que me guíe entre la tierra, más que el sol se caliente, necesito tu calor Porque sin ti Bella Bella Transparentemente bella Enviadadamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella Enviadadamente bella Mi amante rubia Mi amante rubia de ella sigue siempre así Bella 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 trampa, de aquella trampa mortal, cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez, porque hoy se nota que no me crees, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, se nota que no me crees, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, alcohol, amor. No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor, tu escupido orgullo ha hecho traerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, pienso que sabe todo de la vida y no sabe fingir. No pido dinero, dar cuentas a nadie, yo soy como soy, puertas abiertas, te vas o te quedas, y tú eres tu decisión. Patiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te le haces, patiente, y te tiende a las piernas cuando una mujer, te pide lo que no tienes. Gracias, Virgen de Urcupinia. Gracias, Virgen de Urcupinia. Gracias, Virgen de Urcupinia. Gracias, Virgen de Urcupinia. Para el mundo, anda tú, junto a ti, la voz dulce del camarón. Toda no estarás, con el alma herida, toda no estarás, en ella sentida, no, mi amor, me has encontrado. Ven, te voy a buscar, un espacio y un lugar, aquí en mi corazón. Ven, no es casualidad, te he buscado y aquí estás, te llenaste el paso. ¿Qué voy a hacer, si tú no estás, reparte el alma, si tú te vas? Ando a la vida, con esta luz de mi vida. ¿Qué voy a hacer, si tú no estás, reparte el alma, si tú te vas? No es casualidad, sin ti no hay vida. No es casualidad, sin ti no hay vida. No sé cómo, para nada, ahora estoy en soledad, a mi ojos de mi vida. Te voy a morir, no por todo, no se tanda. Ya verás, que al final, por jugar, se puede verte y se arrepentirá. Tu casa, derrumbada, tengo el alma, como no eres de amor. Fui juguete de sus besos, al generar traición. Sufrirá, no te supone valorar. Ya verás, como el tiempo extrañará, todo tu amor. Hoy te vi, te quedé tanto sin saber de ti Y vas con otro amor, y vas con otro Es que yo, te pongo todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te aguanto de mi amor Solo quiero que seas muy feliz Pero mírate una vez más a los otros Oprenderás mi amor por ti no murió Pero mírate una vez más no te niegres De nada, dale ya, querer volver atrás Al momento, ya te pido ¡Vas a patear! Cada día más que te quiero Siento el latir de mi corazón de alegría Y soy feliz, vida mía Porque de ti, parte de mí, tiene vida No quisiera que algún día llegue el inverno a tu corazón A opacar la sorpresa pensada y eterna de este amor Soy de ti, soy de ti Mi amor Eres tu primavera Eres tu primavera Luz de mi alma entera Corazón Corazón Nunca me dejes Este es el sabor que me pedí a su alemán Corazón 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 Gracias, Virgen de Urcupinia Empáñame con tu manto de bendición Papita de Orlopía Corazón De un vez en tanto caminar Y cerca estoy de olvidar No puedo arrancarte de mi mente Quiero empezar una nueva vida con vos, quiero tu voz, ay, tu voz Mi mamá sabe que ya nunca vas a volver, pido por última vez que a mí te entregue a usted Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abracen fuerte, y no te ayude, sé que eso no te importa Pero no me queda otra, diga a mí una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Si estoy temando por su amor, ella se fue y solita me dejó Traigan cerveza, quiero palmar mi dolor Esa noche como para olvidar, esa mujer que no me supo amar Tomo por ella, porque ella no volverá Ay, 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 amorcito, me dejaste tan solito Desde solo y abandonado Ay, 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 amorcito, las cosas de mi corazón Y que por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor, me moriré Carinito, desde solo y borrachito Mi corazón, hago insatisfacción Me falta el aire, porque tú me engañaste Mujer, me engañaste Mi corazón, se entregó a tu corazón Lo lastimaste cuando tú me decías que tú me querías Y mentías Nada te costaba decirme que estás enamorada de otro amor Nada te costaba decirme que lo nuestro fue un error Yo que por ti me curaba para hacerte muy feliz Niña morena enamorada porque es tanto de sufrir Solo quedan heridas Solo quedan traición Solo quedan mentiras En mi corazón, en mi corazón Solo quedan heridas Solo quedan traición Solo quedan mentiras En mi corazón, en mi corazón Niña enamorada, niña enamorada Deja de engañar corazones Niña enamorada, niña enamorada Algún día pagarás Niña enamorada, niña enamorada Deja de engañar corazones Niña enamorada, niña enamorada Algún día pagarás Pagarás Gracias, Virgen de Urcupenia No eres motivo de mis alegrías Eres el agua de mi manantial Eres océano, eres tanto, eres trigo y amor Eres el día de noche social El horizonte se llena de luz Tiene el cielo lucero encendido en tu honor De solos pies, no ves de pedir Ir a tu lado y siempre seguir Y de tu mano junto estoy juntos los dos Toda mi vida te entregaré Por tus caminos caminaré Los senderos del amor contigo andaré Así es mi amor Por ti mi amor Así mi amor Mi único amor Eres sonrisa en mis labios Que siempre te llaman Eres aliento en mi vida Mi fuerza y mi paz Eres razón que a los cantos nos hace alegrar Eres la fuerza escondida Que me hace vivir Cantando Cantando Contigo amor Yo soy feliz Cantando 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 Contigo amor Yo soy feliz DJ Arcandú El dios de la salla Hoy me han hablado de ti Hoy me han contado que sufres un día Pensando en su amor El amor que perdiste y que quieres tener otra vez Hoy me han dicho que te vas Que has decidido marcharte Sin decirme nada Sin darme siquiera una explicación Y te irás junto a él Hoy he sentido el dolor de perderte Y perderme en la oscuridad Hoy me han llegado de pronto El triste sabor de esta soledad Y aunque en mi mente reviven aún Tus promesas de amor inmortal Se vi que aquellas historias de amor a cualquiera se la las tragan Mentiras 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 Viven en ti Mentiras 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 Viven en ti Mentiras Mentiras En ti Mentiras ¡América! ¡Baila! ¡Baila! San Antonio, Perillo, San Pedro, Libertador ¡Así! Este amor que nace al sol, un regal de sueños que crece en mí Ese río muere en el mar, lo que quisiera dentro de ti Sé que en mi sombra no sé que estás, por bajar la tierra en tu sudor Y sobre tu cuerpo ella estará, de suda y frágil te besará ¡Ay! Un regal de pasión y hasta atrás La locura entiende un amor, batería pendiente entre vos y yo ¡Baila! 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 ¡Dorme! ¡Dorme! ¡Coración! Déjame, quererte, déjame amarte La distancia está pegando más, la distancia está más y más si tú no estás La distancia está pegando más, cada día más si tú no estás Si tú no estás, si tú no estás Si se te quiero, si se te amo, mi amor, espérate Si quieres amarte, si quieres amarte, espérate, no te iré Gracias, Virgen de Urcupinia Baila, baila, amor, espérate Baila, baila, amor, espérate Todo lo que hiciera vacilón, no te imaginé que ibas a llegar La noticia se la pierdo la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríe te quiero besar, y cuando también no me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar, no me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor Te he sentido, amor, por primera vez Me la imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo, empecé a amar Yo diré que fui, solo tu amigo Tenía miedo que me iba a abandonar, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también lo que me salas de conmigo, lo que te convenía Tenía que empezar con que guardar, estaba borrándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Para qué sufrir, para qué llorar, si era mentira Así, así, así Hoy me siento tan cansado, no sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento a partir, en una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Eso es a mi amor, porque a mi corazón Lo están matando Eso es a mi amor, porque mi corazón Lo está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Almar el dolor Yo necesito a alguien A mí me quiera Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está mi bravo Y sabes cómo te extraño parecer Me lo muestro de mí Parecía que son años Dur el tiempo que han pasado Yo te escucho y aún no sé Sería un día que rindo atrás de mí Muero por ti Y no sé de ti Y siquiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Y no estar sin ti Y siquiera que supieras que no soy feliz Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentiras No, no, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame en mi vida Que pronto saldrá Porque tú te vas Márchate de aquí ya Y déjame en mi soledad Déjame vivir en casa Gracias Virgen de Urcupenia Por favor, dime la verdad Para qué demorar El final es inevitable Dímelo, mi amor Y no sé siquiera que supieras que no soy feliz Y no sé siquiera que supieras que no soy feliz Y ya está aquí solo para no lastimarme Pero no sé siquiera que no te quiera No se puede ni manera de disfrutar el que te quiera Cuando te he querido Y no sé siquiera que no soy feliz Y no sé siquiera que no soy feliz Y cada beso que me das Tomar un vaso de agua helada Una rafada mortal Un vacío, una galletada Cada beso que me das La prueba de que ya no hay nada ¿Qué sentiste por mí? Amor mío, ya te pedí Ya no tienes por qué sin ti Para la cabeza No te besamos A los próximos La luz No respeto El amor Es algo bello que sopeas Darte cuenta Y tu mujer sabes bien En tu vida y mis besos Te alejas Otra vez Lo que quieres de mí Lo que quieres que yo haga más por ti Todo el amor que yo sentía Te lo vi Lo que quieres de mí Ay, tú de mí Vete Me has hecho daño Vete Estos vacías Vete Mejos de aquí Vete No quiero verte Vete O tus mentiras Vete Lejos de aquí Vete Música Nos fuimos ya a partir Con ese silencio que sonó en tus ojos Bella luna Miraban en el aire Y en misterio tus caricias Vuelo en el viento respirando amor Música No olvides sin sentir Haces de verte cuando así Me miras y te siento El espacio que existe Entre tu cuerpo y la constancia Me pides que hagamos el amor Y volé Soy una estrella hasta tus brazos Y soñé Que el desnudo tu perfume en mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y yo volé Soy una estrella hasta tus brazos Y soy una estrella hasta el amanecer Tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso Que el desnudo fue tu amor Solo tristeza se ha reconocido Tan impame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte No me he conseguido Aún más rodearte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte No me he conseguido Aún más rodearte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor es la vida Yo te quería Porquería Ojalá Ojalá que después En toda tu vida Como tú con la mía Centralista El bloque Santa Cruz ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! 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 Me llamas Nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tu nada atrás Y tú me buscas Nuevamente me buscas Y pretendes que sea un paño de lágrimas Oye, lo que no pasará Porque conmigo ya no juegas nunca más Oye, lo que no pasará Porque conmigo ya no muevo un dedo más Y yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti te da la gana Y yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botar de todo Y yo no valía nada Un saludo muy especial Para Raúl Luz Y me dijiste Cuenta por mí Lo que antes Oye, lo que no pasará Porque conmigo ya no juegas nunca más Oye, lo que no pasará Porque por ti ya no muevo un dedo más Gracias, Virgen de Urcupinia DJ Arcanto El Dios de la Salla Ya ha pasado tanto tiempo Y no te puedo encontrar Los caminos de la vida No me quieren ayudar Mirando tu detrás Me refiero a ti Reviviendo aquel momento Yo sigo ¿Dónde estarás? Ya ha pasado tanto tiempo Y no te puedo encontrar Los caminos de la vida No me quieren ayudar Mirando tu detrás Me refiero a ti Reviviendo aquel momento Yo sigo A ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos Sin recuerdos Vivirás? Las noches frías y oscuras Se recuestan por dormir Todo el tiempo de soñar Conmigo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos Sin recuerdos Vivirás? Los momentos que te he dado No los gritarás de ti Ni ese tiempo Que yo he estado Contigo Dios mío Porque no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal No me entiendo ni quién Quisiera Arrancarme Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No Yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No Yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Si yo quiero mi alma ¿Será que ella también te miente? A veces bajo de la sábana El amor te esconde Déjenme solo Quisiera irme a tu mundo Pero no pertenezco a tu mundo Quisiera ser esa persona Que mira en tus ojos Además de acariciar tu cuerpo Además de arrancar tu roba Además de marcarme el camino Que siempre recuerda Y no hay que ganar mi boca Pero solo son ideas locas Tan 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 solo son ideas locas Solo contigo me siento bien Pero no soy el amor de tu vida Todo bien Si así quieres usar nuestra piel Que me importa si tu no te amas Pero no soy el amor de tu vida Pero soy el amor de tu cama Ya Solo soy el amor de tu cama Ya Hoy Hoy Tengo tu amor Hoy por tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Me di Mi alma en lugar Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Te amaré, te amaré por siempre Te querré, te querré y tú lo sabés Mi corazón, mi corazón Se enamoró de tus besos Mi corazón, mi corazón Se enamoró de tus labios De tus labios Estaba sonrando cuando apareció Con los hechiceros y llamando fusión Mis amigos dicen que es para mí Pero solo hay a quien me hace feliz Es solamente ella quien me hace feliz Solamente ella es quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes yo soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer me voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor DJ Arcanto El dios de la salla Gracias por venernos en tu fiesta Nos vamos Pero volveremos Por más Show Show, 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 show Show, 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 show Gracias por ver el video